Hola bienvenidos, esto es Pasa cuando se dice Noticias Tunes Y hoy te contaré las noticias más importantes de esta semana Como el regreso del guerrero dragón Con la voz de Jack Black También Bye Bye Bonnie Que será el nuevo musical de Warner Y muchas noticias más Bienvenidos Esta primera noticia se trata sobre Box Bonnie Nuestro querido conejo de la suerte Regresará a la pantalla chica Con una nueva película musical Llamada The Bye Bye Bonnie Todavía no se sabe fecha exacta de estreno Pero se sabe que llegará a la plataforma de HBO Max Lo más pronto posible Pero todavía sigue en desarrollo Y la esperaremos muy pronto La siguiente noticia se trata sobre Kung Fu Panda Si, el regreso del guerrero dragón Llegará a la plataforma de Netflix este 14 de Julio En esta historia veremos como Poe Deberá encontrar a dos comadrejas Que están en búsqueda de las cuatro armas más poderosas del mundo Pero él no estará solo Lo acompañará una guerrera Los detendrá Esta historia llegará a Netflix el 14 de Julio Y será una historia extraordinaria Como ha sido toda la serie Y todos los spin-offs relacionados a Kung Fu Panda Espero que lo disfruten Entre la oscuridad Entre las calles más peligrosas Él estará ahí Comiendo unos buenos tacos de canasta Si señores Batman mexicano llega a Latinoamérica Si, por primera vez Warner Discovery y DC Comics Se unirán para traer por primera vez a un Batman Que estará en la época de los Aztecas En esta historia vemos a este Batman Que perdió a sus padres gracias a los españoles Y se convirtió en este murciélago de la oscuridad Y que defiende a todo su pueblo Llegará aproximadamente a través de la plataforma de HBO Max Y otro de los anuncios que hizo HBO Fue el anuncio de El Reino de los Carroñeros Veremos a una tripulación Que se queda varado en un planeta exótico Pero este mundo será lo que es Tendrán que defenderse contra el mismo planeta Y sobrevivir Esa historia también llegará a la plataforma de HBO Max Próximamente Y esperaremos estas dos grandes producciones Muy pronto La siguiente noticia se trata sobre agua Fuego A la tierra Todos estos elementos reunidos en un solo ser El avatar ¿Sí? Avatar Studios y Nickelodeon y Paramount Plus Traerán de regreso Las historias que dejaron hace muchos años Los creadores de Avatar El avatar en pausa Ahora desvinculados de Netflix Con su propio estudio Nos traerán tres historias distintas La primera es sobre el avatar Kyoshi De cómo este ser se convirtió en el avatar Y cómo tuvo que defenderse de los pueblos Los cuales atacaban el pueblo de Kyoshi La segunda película se trata sobre Zuko Después de su ascenso a ser el rey del fuego Veremos cómo Ang y Zuko se embarcan ahora en una historia algo extraordinaria y fantástica Y iremos a este equipo unido por última vez a través de la plataforma de Paramount Plus La tercera se trata sobre Korra De cómo su vida continuó después de los sucesos de la guerra de la última vez donde la vimos Y cómo en el mundo espiritual ella tratará de unir a estos dos mundos Estas serán las tres películas que saldrán a través de la plataforma de Paramount Plus Saldrán en el año 2024, 2025 y 2026 Pero estas fechas pueden cambiar o variar Lo esperaremos muy pronto y con mucha paciencia Para que llegue a través de la plataforma de Paramount Plus Y que sean estas historias aún mejor de lo que fueron en su momento Esta última noticia se trata sobre Oh, por Dios, cae en el cielo ¿Una B? ¿Superman? No ¡Super Bonnie Legends! Sí Esta es la nueva serie que saldrá a través de Nickelodeon Jr. Una serie de comedia, acción, aventura De este superhéroe Que siempre tiene que defender su ciudad de los supervillanos que las quieren destruir Esta llegará con 26 episodios Y llegará a través de Nickelodeon Jr. Todavía no tiene fecha exacta de estreno Pero llegará muy pronto Y es una historia que pueden ver los niños más pequeños Prescolares Y espero que estos niños lo disfruten Bueno, y eso fue todo Esto fue Pasa cuando sucede Noticias Tunes Recuerda suscribirte Activar la campanita Y estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal de YouTube Si estás en Instagram recuerda seguirnos Activar la campanita de notificaciones que está al lado del botón de seguir Y estar pendiente de todas las publicaciones que estaremos subiendo en Instagram También recuerda que dejamos en YouTube un botón de información en alguna de estas esquinas Donde puedas encontrar los videos anteriores Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad Yo soy el Batman mexicano Que siempre está en la oscuridad comiendo tacos Bye, bye ¡Suscríbete al canal!